y como estamos como estamos saludos saludos independientemente a donde me estén viendo le mando un saludito estamos aquí aquí a mi espalda aquí está la famosa cueva del guaco creo que así se llama y ahí mismo está una vieja mina entonces ahorita ya ya vamos para ahí salí un poco de tarde y la verdad que se siente la calor pero ahorita vamos a visitar esta mina ya una vez vine pero ya fue creo casi un año hace entonces ahorita vamos a echar un vistazo el río está un poco sucio pero no está muy hondo ya que ahorita el invierno no quieren parejarse entonces todavía se pueden dar por ahí sin ningún problema sin ningún riesgo entonces les invito a que se queden hasta el final vamos ahorita ya vamos a ir descendiendo hacia abajo ya donde está la mina vamos a ver si hay algún cambio desde la última vez que viene hasta la fecha de ahora vamos a ver si aún está fecha de ver medio la cueva que hay ahí la vez pasada ya se había derrumbado una parte pero ahorita vamos a ir a ver así que quédense hasta el final y nos vemos allá abajo en la cueva del guaco bueno ya voy bajando ya casi lo que es al río pero antes de bajar quiero mostrarles algo que está a mis espaldas aquella esa esa parte de ahí va ahí estábamos por aquí por aquí ahí estaba ahorita entonces ya ahorita vamos por ahí abajo donde termina ese monte hay un barranco estamos buscando la salida donde podamos llegar fácilmente entonces ahora sí nos vemos allá en el río bueno ya vamos llegando ya lo que es a la mina no sé si será que no me acuerdo pero la vez pasada que viene parece que aquí tenía agua voy a tener que checar el el vídeo anterior pero si miren ve este es ahorita ahorita eso es todo lo que es el río ahí como lo pueden ver este río bueno ahí yo creo que saltando lo pasa uno más bien ve y por allá es donde está la la famosa esa cueva del guaco que le dicen pero es más conocida como la la mina del carbón y fíjense que a pesar de que ya ya son como las tres creo se siente una calor exagerada aquí y por allá fue donde estuvimos ven la punta de esas rocas grandísimas por ahí estuvimos entonces ya tenemos un buen rato de venir caminando y el problema es que como en esta zona pues no no cualquiera lo acompaña a uno pues entonces de hecho ahorita solo una persona me quiso acompañar pues entonces ya para lugares así donde hay que caminar incluso un poco arriesgado ya ya no cualquiera lo acompaña a uno pues no es como andar visitando pueblito por lo menos anda anda tranquilo uno y no anda caminando pues entonces ya para andar aquí pues si ya eso significa que hay que caminar de vez en cuando pegarse una buena rodada porque los caminos son feos en fin se arriesga bastante el andar aquí pues no precisamente solo aquí en este lugar sino en diferentes lugares donde está está aislado de la población pues porque acá bueno de ahí para allá el salvador ya es un cantón creo que el portillo queda ahí entonces pero de igual forma en una emergencia se le se le dificultaría bastante poderse movilizar hasta un cantón de esto y aparte de la de las políticas que tiene ahorita el salvador entonces no no es así por así la ingresada a este país aunque es un país muy bonito y más ahora el más seguro desde aquí de de américa latina pues entonces no se puede ingresar así como era antes que solo alistaba su maletilla y se iba pues entonces ahora ya es muy diferente y si yo creo que aquí la vez pasada todo esto aquí estaba estaba lleno de agua pero es que yo creo que ya vino ya como por ahí como por agosto entonces y si el invierno ya había agarrado bastante fuerza y aunque bueno en en años anteriores para hay como para este época del año ya esto aquí estaba llenísimo de agua también pero ya con el paso de los años pues ya el río su caudal ha ha bajado y aquí a ver si a ver como nos vamos a pasarnos por ahí todo bien entonces el caudal de estos ríos ha bajado entonces me imagino que es gracias a uno mismo que es completo para tirar basura a los ríos y y volar árboles entonces porque ahorita la fecha actual que grabo el video tenemos ya como primeros días de de junio y aquí pues ya como les decía años anteriores ya de mayo para para acá eran buenas tormentas las que caían entonces ahorita les muestro más adelante ahí como se encuentra ahí lo que es la la mina y esto si fue en la en la creciente pasada acá creo que estaba diferente de por ahí parece que tenía una foto ahorita vamos a ir a a ver allá más abajo a ver cómo está y bueno como pueden ver aquí pues no solo somos nosotros los que andamos por acá hayan venido más personas a turistear ahí han hecho fuego para calentar su comida ya de aquí para allá esto es lo que es la ya la mina ya reconocida contaba un señor que es local de aquí de la zona que en un tiempo él cruzaba por esta zona y y se encontraba con personas extranjeras y como él es bastante así de que le gusta saber dice que en una ocasión les preguntó que si que si que andaban haciendo entonces dice que le contaron que andaban haciendo estudios en esta zona entonces dice él que que les pidió el carnet de identificación y exactamente eran extranjeros que andaban explorando la zona entonces y como todo el tiempo se ha dicho que esto es es una mina mina de carbón entonces se supone que si hay hay de diversos tipos de de minerales en esta zona y esta esta parte de acá hay una esta especie de de piedra que esta enciende vamos a ver por donde por aquí estuvimos la vez pasada cuando vine a hacerles el el primer video por acá creo que estuve de hecho ahí hice un fuego pero por allá está una colmena y pues cuando le llegó el humo pues la colmena se nos vino entonces tocó que salir corriendo entonces como les decía en el tiempo ya bastante atrás por ahí había una una gran cueva no creo que es por allá pero ya se vino abajo ya creo que ya poco se echa de ver entonces ahí se puede ver entonces me imagino que por esa cueva es que le llamaban la cueva del huaco entonces por aquí anduve la vez pasada entonces miren esa es la piedra que se dice que que agarra fuego vamos a ver por acá aquí vamos llegando a donde está la cueva y de hecho está por allá pero está bastante peligroso andar por ahí allá está la colmena y ahí se ve agritado entonces no no me parece muy gracioso andar aquí porque en cualquier momento se le puede venir un un pedacito de de esa piedra y y lo peor sería que nos dañaría la cámara entonces no está difícil así pero si esto es todo lo que es la la mina del carbón ubicada en la cueva del huaco aquí en la orilla de de lo que viene siendo el río Zumpul el río que divide a El Salvador y Honduras miren que bonito se ve ahí está bueno por si quieren ver más de cerca esta especie de piedra ahorita se los muestro vea como se ve esta piedra creo que esta piedra es la que la que dicen que agarra fuego tampoco es de que solo le va a poner el el encendedor o el fósforo y va a encender no me imagino que hay que meter al fuego entonces pero como no damos como hacer fuego no no haremos la práctica pero si esta es y hay de de diversas figuras la vez pasada que vine les mostré unas que que tenían estilo bastante a lo que son unos departamentos de Honduras de hecho acá exactamente acá les prometí ir a lo que es al departamento de de gracias a Dios ahí están los videos se los dejo en al final del video se los dejo ahí les dejo la lista de reproducción para que vayan a verlo solo tocan un cuadro que les va a aparecer al final y ahí lo pueden ver pues ahí van a ingresar directamente a la lista de reproducción donde están los videos de la mosquitia gracias a Dios bueno mi gente lo que acaban de ver es un explorador cansado ya que el sol está bastante fuerte y hasta acá hay aproximadamente unos 4 kilómetros o sea que nos faltan otros 4 kilómetros de regreso entonces pues uno se cansa y como les dije anteriormente si están viendo en en facebook pues creo que no les va a salir la la lista de reproducción así que vayan a a verlo a youtube y ahí sí aquí les estará por aquí o por acá les estará apareciendo lo que sería el enlace directo a ver la lista de reproducción de los videos de la mosquita así que con esto nos despedimos ya saben si les ha gustado pues denle un me gusta y también por acá les va a aparecer el botón para suscribirse directamente al canal esto es si lo están viendo en youtube les saben igualmente en facebook sigan la página y pues próximamente estaremos viéndonos con un video nuevo así que hasta luego vamos a ver